Llegando a Oaxaca, listos para el trail de la mixteca oaxaqueña. Llegando a Oaxaca, listos para el trail de la mixteca. Llegando a Oaxaca, listos para el trail de la mixteca. Llegando a Oaxaca, listos para el trail de la mixteca. Llegando a Oaxaca, listos para el trail de la mixteca. Llegando a Oaxaca, listos para el trail de la mixteca. Llegando a Oaxaca, listos para el trail de la mixteca. Llegando a Oaxaca, listos para el trail de la mixteca. Llegando a Oaxaca, listos para el trail de la mixteca. Llegando a Oaxaca, listos para el trail de la mixteca. Llegando a Oaxaca, listos para el trail de la mixteca. Llegando a Oaxaca, listos para el trail de la mixteca. Llegando a Oaxaca, listos para el trail de la mixteca. El trail de la mixteca. Llegando a Oaxaca, listos para el trail de la mixteca. Llegando a Oaxaca, listos para el trail de la mixteca. Una vez preparada la mezcla, tenemos que batir para... Ah, la mezcla completa. ¿Y cuál es la que le llaman flor de cacao? Es una... como tipo azare, de un árbol especial. Tiene que estar seca la flor para poder costar. Y así agregarle. A mí me da... Bueno, tenemos tres, porfa. ¿Tres? Tipas. Ah, que es una técnica acá, ¿no? Sin azúcar. Con azúcar, porfa. Yo con azúcar. Con azúcar. Azuquita, titi. ¿Qué azúcar es esa? Azúcar morena. Solo que la disuelve en agua. Ah, su máquina. A ver, te va a encantar. Gracias. ¿Igual verás, joven? Sí. ¿Cómo dice que se llama? Tejate. 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 No, tecate. Tejate. Ah, tejate. ¿Qué tamaño le pino? De... Este. ¿Este? A 20. Esto debe de un power para correr, güey. A huevo. Imagínate que te den tecate en un abasto, güey. No. El que te vendieron, está hecho casi de esto. El que te vendieron en polvo. ¿Es cierto? Sí. Les doy el ruling. El que se lleva a eso. A ver, güey. A ver, güey. A ver, güey. A ver, güey. Ahorita no. Está bien buena esa cosa, esa cosa blanca. Pero en día la crema de cacao. En abril. ¿La crema de qué, perdón? Del cacao. Tiene cacao. Qué grueso. Gracias, amiga. Es como el tejuino oaxaqueño, ¿eh? Sí. Gracias, sí, señora. Gracias. Hemos llegado a San Mateo, Tlalbitepec. Buen ambiente, ¿eh? Estamos en la mixteca oaxaqueña. Ay, papá. Te la ayudas. Vamos. Mira. Qué rico, ¿eh? ¿Qué comieron? Buenísimo. Ni habla, no más. Vámonos. Vámonos. Entrega. Vámonos. 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 Entrega. Aquí es el campamento, ¿eh? Aquí no va a haber para bañarse, hermano. ¿Eh? Aquí no va a haber para bañarse, güey. No, sí va a haber. Pues vamos a buscarle la manera. ¿Verdad? Ah, las casitas. Ahí nos va a dar la chance, güey. ¿En las cuáles? Pues en las casas. Sí, güey. Puede, güey. ¿Qué es la calaba? ¡Vamos! ¡Vamos! El barco principal. Me acabo de acordar de los kits. Creo que los dejamos donde estábamos comiendo. Vine a buscar a mi compa, a ver si los tenía. Pero creo que no los tiene. Vean nomás a mi compa. Bien quitado de la pena. Y los kits perdidos. ¡Voy, güey! ¿Eh? Y los kits. ¡Vamos! Nos llegamos allá. Que me acuerdo, güey. No, pues yo creo que los trae. Los trae el Sergio, ¿eh? Volteo, güey. ¡Igual y baile! ¡Ahí van a estar! Vamos a que se los lleven. Ya hacen playera, ¿sabes? ¡Ay, güey! Me tengo que hacer que baile, baile. ¡Volta! Ahí están los kits. No, pero si los llevamos allá. Mejor. Sí, ¿no? Chequen que chula de campamento. Campamento base. A ver, güey. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Se está jugando un boleto a la más prestigiada carrera del mundo en montaña, la Cierre Sinal. La primera mujer que llegue mañana al primer lugar, se va a Cierre Sinal, todo pagado. A competir con Mont Matisse, con Judith Guayder, con Masinova, con Sara Alonso y con todas las mejores corredoras de montaña. Así que la premiación más sus seis mil pesos para los chicles. ¡Eso! Así que el tren de la Mixteca está echando la casa por la ventana el día de mañana. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso a estas chicas! ¡Gracias! ¡Lo mejor para ustedes! ¡Enhorabuena! ¡Gracias! 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 para poder correr. Así que todos acompáñenme poniendo una mano en el pecho, otra mano hacia la montaña y escuchamos con atención. Nosotros, como corredores de montaña, pedimos permiso para recorrer tus venas, tus caminos y tus senderos. Mientras lo hacemos, brídanos de tu oxígeno y de tu energía y cuida de nosotros en cada paso, en cada camino y en cada zancada. A cambio, una vez que crucemos esta línea de meta, voltaremos hacia ti y con toda la satisfacción y agradecimiento te diremos gracias. Gracias, montaña, por permitirnos concluir una carrera más. ¡Venga los aplausos, chicos! Vamos a escuchar los acuerdos de la canción distinta y comenzamos con la cuenta regresiva. ¡Qué pasión, qué pasión, qué pasión! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Éxito, chicos! ¡Vamos a buscar esos 30 kilómetros! ¡Vamos a buscar ese recorrido! ¡Felicidades a todos los que están participando! ¡Cuíden de la naturaleza, por favor! ¡No tienen basura! ¡Hay que dejar la montaña como la encontramos! ¡Así que disfruten el recorrido! ¡Aquí los esperamos nuevamente! ¡Van a dar una vuelta de 3 kilómetros! ¡Y aquí nos vemos! ¡Aquí nos vemos en unos minutos más! ¡Y toda la gente que está aquí reunida, no se despegue! ¡No se despegue porque estamos prácticamente a punto de ver en 10 minutos nuevamente a todos estos corredores! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! Pregunta, ¿de qué color es nuestra marcación? ¿Nuestra qué? ¿La marcación de qué color es? ¡Más no supe! ¡Andas igual de que me dio que yo! Porque la de 12 sale más tarde, ¿no? ¡Ocho y media! Pero uno sabe de qué color es nuestra marcación. ¡Ahorita vamos a ver la primera marca que salga! ¡Esa es! ¡Y ahorita la de 12! ¡Bien perdidos, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La gente! ¡Vámonos! ¡Arriba, Michoacán! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Allá está bien! ¡Por ahí tenemos gente de Guanajuato, de Coronel! ¡Venga, hijo! ¡De Jalisco! ¡Presente Jalisco! ¡Venga! ¡Vamos, George! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Profe! ¡En imbo, en imbo! El profe Pedro Fletes, pionero de trail running aquí en México. ¡Ay, güey! Vamos en el kilómetro a la madre en el 5. ¡Qué rápido! Kilómetro 5. Ahí vamos. Corriendo en la Mixteca, vean, el paisaje. Venga, j agency. ¡Quién está aquí, el jefe! Es todo jefe, échale Seguro 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 ¡Gomitas, por favor! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Vamos a ir de braveros! ¡Qué chingona basto! ¡Qué chingona basto! ¡Man! ¡No, no, no! ¡Vamos! Seguimos subiendo el cerro Kilómetro 9 Excelente clima, excelente ruta, excelente fauna, flora, todo el 100 Mickey Mouse Los 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 No, no, no ¡Ajá! ¡A comer! Dame la comida, abuela, chicharrones, papitas fritas Dame un pité de cerdo, frijoles negros, comida rica Dame la comida, abuela, chicharrones, papitas fritas Dame un pité de cerdo, frijoles negros, comida rica Dame la comida, abuela, chicharrones, papitas fritas Dame un pité de cerdo, frijoles negros, comida rica Dame la comida, abuela, chicharrones, papitas fritas Dame un pité de cerdo, frijoles negros, comida rica El jitomate cae muy bien, ¿eh? ¡Qué rico! El jitomate. ¡Vamos! ¡Qué bonito! Como ya saben, esta ruta, esta carrera es organizada por Ricardo Mejía. Tiene completamente su esencia. En esta carrera hay de todo. Hay subidas bastante demandantes. Bajadas en donde puedes apretar el paso. Y senderos como este, hermosos, con paisajes muy, muy, muy bonitos y sorprendentes en donde puedes correr a tus anchas. Puedes darle fire. Son senderos corribles, senderos limpios. Y también al final nos espera una bajada muy, muy técnica. ¡Vamos! Kilómetro 17. ¡Vaya! 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 El clima esta al cien. ¡Al cien! ¡Vaya! ¡Vaya! Excelente ruta, muy, muy, muy bonita. Ya te arrasto. Música Gracias por ver el video. Kilómetro 21. Subiendo vamos. Kilómetro 23. Trote coqueto. Está buena subida. Chicken. Sonido. 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 ¡Gracias! 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 Último abasto Ya Estamos en el kilómetro ¡Ay! ¡25! ¡25! ¡Ya venimos bajando! Ya, se escucha la meta La vacana está tira La vacana está tira Ahora sí Último abasto ¡Fire! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Sienes que fue PESね! ¡Venga! 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 Venga! ¡Venga! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es un gran resultado! ¡ resolvedo! Venga, 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 otro corredor que viene con la pro, que si llegó, que si es increíble, es que se ve el pendiente. Muchísimas felicidades, que buena cargada. Gracias. Gracias. Pues nos vamos a Oaxaca. Ya conseguimos el Raite. Es el perro. Pues nos vamos, banda. Ya te vamos a quitarlo en Moncurge. Una buena aventura. Siguiente parada, Tepelmeme. Y después, yo creo que vamos a llegar a Zipolite. Un ratito. Estén pendientes porque voy a subir videos. Llegamos Raite. Segundo Raite. Vamos en el camioncito ya a gusto. A Oaxaca. Muy bonita la Mixteca, eh. Muy bonito todo. ¿Qué onda, banda? Ya estamos aquí en Oaxaca. Como se los prometí, pues vamos a ir a Zipolite. De hecho, ya llegamos, miren. Hostal Zipolite. Estamos aquí en Montealbán. Y bueno, mis hijos del Fire, este video está llegando a su final. Muchas gracias por verlo. Espero les haya gustado. Vamos a tratar de mejorar cada día y darles mejor contenido y más carreras de trail y aventuras outdoor. Dejen sus comentarios, su like y suscríbanse por favor. Les dejo las recomendaciones y que el Fire los acompañe. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.